2019 fue el año del Hola Gamer, jugamos League of Legends El año de Nada que Temer La Liga Movistar Latinoamérica nos daba la bienvenida desde Santiago de Chile All Nights nos sorprendió trayendo a los dos primeros imports coreanos a tierras latinas Parang y Hoglet R7 despedía a sus jugadores emblemáticos Los que dominaron por tanto tiempo en el norte Y por primera vez, Seiya se integró en un nuevo equipo Sin duda fue una apertura candente Exten sorprendió pasando a playoffs R7 dejó fuera a Infinity Un All Nights que a pesar de ser primero en la tabla Perdió contra un Isurus lleno de un futuro prometedor Y hablando de candente Recuerdan el FUEGO De la final en Colombia R7 e Isurus combatían por tener el primer título de la LLA Y fue este el último que resultó campeón con un 3-1 Giral entrevistó a Seiya y nadie sabía que de ahí surgiría una rivalidad más grande que la misma LLA Más grande que Tommy Jerry Más grande que David contra Goliat Suki vs Giral Para el clausura la cosa cambió drásticamente Isurus dominó la fase regular All Nights trajo a Nova para apoyar a Parang y a Plugo Exten se reforzaba con Blossom, Sky y Face Llegando a los playoffs Furious quedó por fuera por un Exten comprometido Infinity venció al Rey del Norte All Nights fue superior a Infinity Y a Isurus poco le importaron los imports de Exten Dejándonos con un viaje a Talcahuano en Chile Un Isurus que logró el primer bicampeonato de la LLA El MSI del 2019 fue un momento para compartir Así lo hicimos en pantalla con Rayton Nuevamente Y por primera vez Chun y Lenore Presentando al talento femenino a toda la región Volamos hasta Europa para vivir toda la emoción del Mundial 2019 Que nos dejó a G2 ganándole a T1 Un Doin B siendo apoyado por su esposa Y los ojos de millones de espectadores Para conocer quién iba a levantar la copa del invocador Rompimos récord en transmisión Ay, 2019 fue hermoso Podíamos jugar sin sudar por 48 horas El futuro era nuestro Escuchamos a Awakened y Phoenix Celebramos los 10 años de League of Legends Riot nos sorprendió con los nuevos proyectos que tenían Valorant, Wild Rift, Proyecto L Legendas of Runeterra Pudimos jugar ahora con Silas Con Yumi, Guyana, Senna y Aphelios Qué buena, qué buena ¿Verdad? Banca de la Queso La Puedencia del L Que buena, qué buena Que buena Pudimos jugar ¿Verdad? 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 ¿Verdad?